Hey muy buenas a todos bienvenidos al canal hoy les traigo un video para todos los actores tankistas que quieren aprender a tirar lo que sea correctamente sus bombas en esta cuestión estamos usando el P47 de 28 cargado con dos bombas de 1000 libras y una de 500 es para mejorar la precisión al momento de tirar bombas y pues la técnica realmente es muy sencilla es si ven el pequeño triángulo ese que está abajo ah pues es prácticamente igual con todos aviones, alinear el avión con el tanque lo mejor que se pueda y al momento de estar a unos más o menos 200 metros de altura, a esa altura está bien unos en fila hasta el tanque enemigo que en esta cuestión sería aquel vehículo y aproximadamente a un kilómetro de distancia uno empieza lo que es la picada hacia el enemigo ok, uno alinea bien el tanque y luego al momento de subir en cuanto a la nariz del avión tape lo que son las en cuanto a la nariz del avión tape el vehículo enemigo suelta una de las bombas y prácticamente siempre acertará esto se puede aplicar en encima del enemigo uno hace el picado y suelta la bomba y suelta la bomba y es lo mismo con todos aviones en cuanto a lo que es la nariz del avión tapa el vehículo enemigo uno suelta las bombas pero debe ser a baja altura porque si no uno podría hacer lo que es el ataque a 90 grados que sería como atacaban los Stuka alemanes que es al momento de estar encima del enemigo uno hace el picado y suelta las bombas verticalmente o sea le caen encima lo que sería el enemigo que igual es efectivo pero a mi me gusta más lo que es el ataque con velocidad porque uno le da más más chance de huir de el fuego enemigo ya sea de antiaéreos etc aunque el momento de acercarse al enemigo si es más vulnerable porque se acerca de un de un ángulo que fácilmente lo pueden atacar por ejemplo aquí vamos a hacer lo que es un ataque en vertical a ver si logro hacerlo bien se aline a uno a 90 grados y suelta las bombas como ven caieron ahí pero no le logré acertar a ninguno eso es más complicado porque aparte que es más riesgoso uno debe tener mucha más práctica al momento de bombardear así ya que no cualquier bomba sirve para eso y pues bueno eso sería todo espero que les haya gustado el video y nos vemos a la próxima adiós